Estamos aquí el Khalifa, el Giorgis y yo y solo un poco de humildad. Hola, buenas. Hola, aquí tienes a María Rosa, adelante. ¿Cómo estás? ¿Con quién hablo? Yo me llamo Juan. Juan, encantada, ¿qué edad tiene? Yo tengo 19. ¿Perdón? 19. ¿Y usted cuántos años? ¿Perdón? ¿Cuántos podemos tener ritual? ¿Que si podemos tener ritual? Bueno, Juan, dime tu consulta. ¿Hola? Sí, ah, que me gustaría saber si usted tiene novio. Bueno, pues nada. ¿Oiga? ¿Es tu programa serio? ¿Es tu programa serio? Si vamos a reírnos, María Rosa. ¿Años? ¿A mí me gusta usted? ¿A mí me gusta usted? ¿A mí me lo han matado? Es un programa serio, es un programa serio. ¿Quéías? ¿No es un problema de verdad, María Rosa? Nosotros vamos con humor, vamos a hacer el canal. Ya vamos vosotros. ¿Qué hijo este? está todo